¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Sofía Tienes el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otros tenían Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, qué suerte es la mía Lo que tengo, lo gastaría porque tus ojos me brillarían ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría Yo que con tu química, qué suerte es la mía Lo que tengo, lo gastaría porque tus ojos me brillarían Somos los cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón solo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos los cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón solo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría Sonaría Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Que me ponga el orillete